Será automática la devolución del Fondo de Ahorro de Vivienda para los Trabajadores Pensionados del IMSS. En un video conjunto, el IMSS y el Infonavit explicaron que se trata de un proceso que se va a implementar por primera vez en apoyo de 282 mil pensionados, incluyendo beneficiarios de empleados ya fallecidos. Si tiene dudas para solicitar la devolución, se habilitó esta línea del Infonatel, el 01800-008-3900. Lo importante es que para todos aquellos que hayan cotizado entre 72 y 92, con este esfuerzo podrás recuperar tu dinero en beneficio de tu familia. A partir de abril, ese recurso le será depositado de forma automática en las cuentas de su pensión. Y a quienes han fallecido, esa cantidad le será depositada a sus beneficiarios.